De enero a septiembre, el mercado de El Salvador importó más 196.9 millones de dólares en carnes, incluyendo de res, pollo, cerdo, conejo y jamones, de los cuales 121.8 millones, o sea el 61.8%, llegó de la ganadería nicaragüense, según datos brindados por el Banco Central de la Reserva Salvadoreña. Algunos consumidores prefieren los cárnicos nicaragüenses por su sabor, al ser resultado de la cría en pastos y no en granjas con granos, como generalmente ocurre con las reces estadounidenses. Un ganado que camina para alimentarse produce una carne menos grasa como la nicaragüense, mientras la estadounidense es más cargada de manteca, detallan los salvadoreños. Según importadores salvadoreños en Estados Unidos, se compraron hasta septiembre 51.6 millones de dólares en productos cárnicos, el 26.2% del total, principalmente en cerdo desde el estado de Lowa y res desde Texas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.